Uno de los títulos recién llegados a Game Pass es Lies of P, el cual puede ser retador desde el principio, por eso aquí tenemos unos cuantos consejos para mantenerte con vida durante las primeras y tramposas horas del juego y más allá. Parte 1. Consejos Generales Antes de que nos adentremos en los niveles iniciales, permítenos mencionar algunos tips básicos que necesitarás para sobrevivir en este Souls Lake de ambientación steampunk. Hablamos de combate, armas, brazos de legión y de Krat en sí misma, así que si ya jugaste el demo o eres todo un veterano de los Souls Lake, puedes saltar hasta el tiempo que aparece en pantalla para ir directo a los tips específicos. Ah, ¿sigues aquí? Bien, tendrás una ventaja. Guardia Perfecta Si eres amante de los Souls Lake, seguro eres experto en lo que a esquivar y rodar se refiere. Lamentablemente me temo que eso no te ayudará de mucho en Lies of P. Puedes esquivar ataques, por supuesto, pero existe una mejor manera de tener éxito y esa es practicar tus bloqueos, específicamente dominar una pequeña mecánica conocida como la Guardia Perfecta. Esta mecánica funciona de una manera similar a los parries perfectos encontrados en Sekiro y básicamente significa que si presionas LB justo a tiempo, el bloqueo te costará mucho menos estamina de lo usual. Así que si aprendes los patrones de ataque de los enemigos y tus reflejos son lo suficientemente agudos, podrías desviar toda la ofensiva enemiga como Neo en el final de Matrix, o intentarlo por lo menos. Pero la mejor parte es que si ejecutas una Guardia Perfecta contra un enemigo en un par de ocasiones, provocarás que su arma se rompa, reduciendo significativamente el daño que te puede infingir y permitiendo que tomes las riendas del combate. También notarás que puedes recuperar salud si ejecutas ataques en una corta ventana de tiempo tras realizar esta mecánica. Así que, en Lies of P, la agresividad es a veces la mejor manera de defenderse. Armas Como mucho Souls-like, Lies of P ofrece a los jugadores un completo arsenal de armas para elegir y construir su propio estilo de juego. Vale la pena experimentar con diferentes tipos de armas, pues ya sean ligeras o pesadas, podrás causar la muerte de tus contrarios con miles de cortes precisos o con un solo golpe devastador. No obstante, donde la cosa se pone realmente interesante es con el aspecto de mezclar y combinar del sistema de armas de Lies of P, el cual te permite forjar tu propia creación fusionando distintas empuñadoras y hojas. Cada una de estas partes posee sus habilidades asociadas, las cuales son llamadas artes de fábula y ofrecen una gran variedad de potenciadores que son geniales en distintas situaciones. La empuñadura del espadón del destino, por ejemplo, te permite bloquear temporalmente todos los ataques, lo que resulta ideal contra ese jefe que tiene un insoportable combo que siempre te derrota. Por otro lado, la hoja del hacha de bombero posee un encantador ataque que te permite cortar a los enemigos en cubitos con sus golpes asesinos. Al final, cualquiera que sea el arma que elijas, no olvides utilizar tu piedra de amolar entre batallas para mantenerla afilada. De otro modo, no será igual de efectiva. Brazos de legión Algo más que es específico de Lies of P es el brazo de legión con el que vas armado. Este posee toda clase de accesorios muy prácticos que te permiten electrocutar a tus enemigos o propinarles un puñetazo muy muy fuerte. Una vez que hayas obtenido una buena variedad de brazos de legión, querrás intercambiarlos constantemente, pues te otorgan ventajas en distintos escenarios. Por ejemplo, si te encuentras en una clásica situación de los Ouslike donde quieres llegar con un jefe desde un punto de guardado, pero continúas siendo asediado por grupos de enemigos que yacen en el trayecto, puedes utilizar el brazo y lo de marioneta para arrastrarlos uno a uno hacia ti y derrotarlos para llegar ante este gran enemigo en mucha mejor condición. Exploración Vale la pena explorar el melancólico mundo del Epoch de Lies of P por sí solo, pero todas esas increíbles vistas no serán la única recompensa que obtendrás si te animas a caminar un poco más. Así es, buscar en cada rincón también te permitirá encontrar piedras lunares escondidas que te permitirán mejorar tus armas con Eugenie. Tan solo en las zonas iniciales puedes conseguir suficientes piedras lunares para llevar tu arma a un más 2. No te pierdas la segunda parte de este video para saber exactamente donde se ocultan estas piedras lunares. El otro recurso por el que de verdad querrás tener los ojos bien abiertos es el cuarzo. Tan pronto como tengas a tu marioneta y en cuanto tengas un poco de este material, deberás llevárselo a Gepetto en el Hotel Krat para que él pueda usarlo para mejorar tu órgano Pi, lo que de hecho potencia las habilidades de Pi. Si eres nuevo en el mundo de los Souls Lake y te está costando trabajo el inicio de esta aventura, estas mejoras seguro te ayudarán a mejorar tus posibilidades. Intenta aumentar el número de células de pulso que puedes llevar para curarte y a ver si duras un poco más en batalla. Parte 2 Tips de Supervivencia Familiarizarte con estas mecánicas seguro te ayudará, pero Lies of Pi no deja de ser un Souls Lake y por lo tanto le gusta pulverizarte desde el principio como seguramente pueden testificar aquellos que probaron el demo. Así que aquí tienes consejos mucho más específicos sobre el inicio del juego que te ayudarán a mantener a Pi en una sola pieza. Ah, además de eso no, no puedes acariciar a Gepetto. Subiendo de nivel Una de las primeras preguntas que todos nos hacemos en cualquier RPG de acción Souls Lake o lo que sea es ¿Qué habilidad debo subir de nivel primero? Como se mencionó anteriormente el órgano P te ofrece todo tipo de maneras de mejorar las habilidades de Pi a cambio de cuarzo, pero también cualquier Ergo que ganes, que es esto de aquí, puede ser invertido en 6 diferentes estadísticas de tu personaje. La vitalidad es tu salud, el vigor es tu estamina y la capacidad incrementa la cantidad de cosas que puedes llevar sin sobrecargarte. Todas esas cosas comúnmente errepejosas en las que puedes decidir cuál priorizar. Después tenemos Avance que potencia tus brazos de legión e ítems arrojables así que puedes decidir tú mismo que tanto quieres enfocarte en eso. Las últimas dos estadísticas son justo en las que te recomendamos poner algo de atención desde el principio, pues están sumamente relacionadas con el tipo de armas que querrás usar. Armas pesadas como las espadas largas van de la mano con tu estadística de motricidad, mientras que las armas más ligeras están ligadas a la estadística de técnica. Entonces es bueno escoger una de estas dos estadísticas y centrarse en subirla desde el principio de la partida en vez de distribuir los puntos entre muchas otras. Por ejemplo, puedes vincular un arma pesada a tu estadística de motricidad utilizando una biela de motricidad en ella. Mantente siempre alerta para hallar bielas a donde sea que vayas y no te preocupes si terminas arrepentido o arrepentida de tus decisiones, pues siempre puedes usar una biela de balance para devolver un arma a su estado original. Una vez que hayas derrotado al jefe llamado Fuoco Llama del Rey, serás capaz de comprar una de cada una de las bielas a Pulsinella, y más tarde que temprano, te abrirás paso a un nuevo mundo de posibilidades de modificaciones de armas. Piedras lunares ocultas Como te explicamos previamente, es bastante útil tomarse el tiempo de encontrar todas las piedras lunares ocultas que yacen en los primeros escenarios del juego para tornar tus armas fuertes y preparadas. Cuando hablamos de los jefes que deberás enfrentar, descubrirás por qué. La primera de estas puede ser encontrada en la entrada del Hotel Krat, simplemente ve todo a mano derecha y la hallarás ahí. Honestamente, estás haciendo un pésimo trabajo siendo una piedra lunar oculta. La siguiente yace en la entrada a la avenida Elysion. Busca un letrero que diga Clemens y verás una escalera justo a su lado. Trépala, corre todo el camino que está enfrente de ti y una vez ahí, cruza el tablón hacia el otro lado del tejado en el que está otra escalera que deberás bajar para llegar a la calle. La piedra lunar te está esperando justo a tu derecha. Hay tres más por encontrar dentro de la casa del boulevard Elysion. Cerca de el Stargazer hay otro de esos tablones puente para que cruces. Aunque si en lugar de eso decides saltar, encontrarás un área que contiene ambas cosas, piedras lunares y una inmensa horda de enemigos. A veces se gana, a veces se pierde, supongo. La tercera piedra lunar de la avenida Elysion puede ser encontrada cerca del puente antes mencionado, pero debes girar a la derecha en vez de cruzarlo. Sigue el camino hasta que te encuentres una centellante mariposa roja y golpeala hasta el infierno. Y orgulloso, reclama tu piedra lunar como premio. La porción de juego abarcada en el demo contiene una piedra lunar más, aunque no deberás rastrearla, simplemente debes de derrotar al segundo jefe, burro loco. Lo que es, de hecho, mucho más fácil decir que hacer. Peleas contra jefes. Como todo buen Souls-like, Lies of Pete te lanza contra formidables jefes desde el principio y no tiene piedad alguna. Afortunadamente para ti, nosotros sí. Así que aquí tienes algunos puntos para estos tempranos enfrentamientos. El jefe de la estación central Krat es el maestro del desfile, y de hecho te lo encontrarás muy pronto, probablemente más temprano de lo que te gustaría. La clave para acabar con él es mantener tu distancia hasta que hace su ataque rápido. En ese punto querrás acercarte rápidamente a él y esquivar la cuchillada o el golpe con el que suele acompañar su ataque antes de que puedas propinarle tu propio gran combo. Aléjate de él velozmente después de eso para evadir su próximo movimiento y recuerda que su arma tiene muchísimo más rango durante la segunda fase, así que cuando ésta llegue deberás ser aún más veloz para escapar. El siguiente en la lista es Burro Loco, que espera en la avenida Elicion a que los jugadores menos avispados se conviertan en una burla de sí mismos. Fiel a su nombre, Burro Loco blande su arma a su alrededor como un absoluto lunático, por lo que tu mejor apuesta es esperar un ataque especialmente salvaje, como su poderoso pero lento ataque por sobre su cabeza y después saltar para propinarle un golpe fatal. El último jefe con el que pudimos medirnos en el demo fue el Vigilante Desechado, que es básicamente una versión gigante de las marionetas policía con las que has venido practicando hasta ahora. De cualquier modo, ésta pega mucho más fuerte y también causa daño eléctrico, así que precaución es la palabra clave aquí. Idealmente espera su ataque con salto antes de hacer tu movimiento, le toma años recuperarse de éste y te dará tiempo de asestar 4 o 5 golpes mientras tanto. Durante la segunda fase de El Vigilante, éste se torna totalmente electrificado así que mantén los ojos bien abiertos por cualquier chispa que aparezca por el suelo, pues ésta indica que esa zona será golpeada por un relámpago. ¿Y sabes qué le pasa a ti si es golpeado por un relámpago? Pues lo mismo que le pasa a todo lo demás. Finalmente, Fuoco Llama del Rey es uno de los jefes con los que los jugadores del demo no pudieron blandir su espada y des de hecho un poco bobo, así que aquí tienes cómo evitar que el enfrentamiento termine en un incendio. Los movimientos cuerpo a cuerpo de Fuoco pueden, en ocasiones, derribar las grandes chimeneas que están en el escenario, lo que te puede proporcionar una gran cobertura ante su ataque de fuego masivo. Cuando alcances la segunda fase de la pelea con este jefe, Fuoco empezará a lanzarte bolas de fuego y aceite. Lo importante aquí es recordar que ese aceite quedará esparcido por el piso y si cualquier ataque de Fuoco lo alcanza, provocará una explosión que causará un inmenso daño. Así que fíjate bien por donde pisas. El mundo del Ice of P es un lugar que te castigue incluso cuando crees que has puesto todo tu ingenio en él, pero estas pistas y consejos te ayudarán a sortear este recién llegado a Game Pass. Siéntete libre de dejar cualquier consejo que hayas descubierto en los comentarios y suscríbete al canal para más sugerencias, tips y noticias de Xbox. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!